Nosotros venimos de la Escuela Guadalupe Uranga de Valverde, traemos el grupo de primero, segundo y tercero y nos pareció muy interesante la práctica desde que entramos al museo porque el guardia les explicaba muy bien, se te quedaba a los niños y luego los niños estaban muy motivados y cuando entramos a lo del estreno de Casadrandes y todo, específicamente el tercero es lo que estamos viendo, los niños participan mucho y se nos hizo muy bueno la del trato, la explicación y pues esto favorece mucho el aprendizaje de los alumnos en el aula porque pues así aprenden más, viendo las cosas y viviendo eso. ¿Qué le parece este programa que se hace de manera gratuita para este tipo de escuelas de zonas vulnerables? Pues muy bien, muy bueno porque a nosotros algunas veces se nos dificulta salir porque los niños no tienen los medios para pagar todo, ¿verdad? Entonces esto como es gratuito, me parece muy buena idea y que se siga realizando. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias.